¿Su posesión con los concejales, con los cediles de la ciudad significa qué para la ciudad? No, pues que es un paso muy importante de empezar a integrar los deseos y las necesidades de la ciudadanía, buscar unos canales de comunicación con la administración central para en la medida que haya presupuesto poder ir solucionando los problemas más sentidos que ellos quieren que se solucionen y que seguramente han estado represados por mucho tiempo. Bienvenidos los cediles al gobierno de la ciudadanía. ¿Está en la ciudad, doctor? ¿Está endeudada? ¿Se incentró un millón de pesos? Eso dejaron como la bomba a Hiroshima. ¿Cómo se plantea el sustento para la ciudad? No, pues estamos despejando, clasificando las cuentas. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Yo estuve en Bogotá el jueves y el viernes hablando con el Ministerio de Hacienda para ver cómo se arregla un problema que ellos sabían que existía y que no habían resuelto. Estamos en eso, pero no puedo ponerme responsablemente a dar opiniones sin tenerlas totalmente consolidadas. Acalde, los cediles de la ciudad muchas veces han sido producto de la clase politiquera, de la compra y de la venta. ¿Qué me dan? Y no buscan el beneficio general, sino el particular. En esta oportunidad, ¿usted qué espera de ellos? No, que represente la comunidad que los eligió, que no la traicionen, que no le hagan farsa, que no le digan mentira. O sea, nosotros no vamos a tener solicitudes individuales, ni a los cediles, ni a nadie. Los problemas de la comunidad tienen que ser solicitudes colectivas para que la inversión genere bienestar en mucha gente y no en una sola persona. Se ha ratificado hoy la situación financiera calamitosa del acueducto. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, lo que tengo en la mano por ahora, entre 500 trabajadores del acueducto y directivos, al año, adivinen cuánto gastan, adivinen, 33.500 millones. La nómina de 500, 33.500 millones. Eso si sigue así, el acueducto volará en átomos. ¿Y qué va a hacer entonces usted? Proponerle a la cúpula administrativa que pongan los pies en la tierra y se bajen ellos mismos los suelos. Si no, pues nos tocará tomar otras medidas que están consagradas en el Código de Comercio. Los trabajadores, tengo que decirlo, tienen la mejor disponibilidad. Pero yo no puedo arrancar por los más pobres, me toca por los más riquitos. Ellos tienen que proponerle un plan de ajuste y que se vuelvan funcionarios como los que estamos aquí. No puede ser que todos los privilegios para 500, cuando la ciudadanía es la dueña del acueducto. ¿Y sabe cuánto produce para el municipio, para hacer obra del acueducto con un millón de capital? Que eso es mucho más, porque eso está a precios históricos. ¿Sabe cuánto produce? Cero. O sea que puede bajar la tarifa del agua. ¿Qué sobran el instrumento del acueducto de Bucanamanga? Yo no sé, estamos haciendo el estudio, pero al menos por ahora bajales los privilegios. ¿Con eso va a bajar la tarifa del agua entonces? Pues es que se debe todo, se debe todo. El acueducto debe como 300 mil millones. Y ahorita no se ha reflejado en el balance, porque estamos en un plazo que es de gracia en los créditos. Y no han empezado las amortizaciones de capital. Para poder atender eso, tienen el acueducto, la administración anterior, tienen trámite en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, una solicitud de subir el agua, si no estoy mal, entre el 20 y el 30% para poder pagar, seguir pagando a Janón. ¿Incluido lo del embalse de Bucanamanga, que todavía no termina o todavía no empieza? El embalse, lo que escucho es que le falta muy poquito, y quedó bien hecho. Pero el embalse no garantiza agua para Bucanamanga. Hagan ustedes un simio, ustedes van a hacer un sancocho en la casa, o un mute. Compran una olla llena en el limoral, bien grande, pero no tienen plata para hacer el mercado y pecharle, comprarlo del mute, así le pasa el acueducto. La presa es un depósito de agua, y la tubería de aducción, y la planta de tratamientos, y las redes de distribución, y los tanques de almacenamiento, y las válvulas de quiebre de presión, ¿en dónde están? Eso vale igual que la presa. Esto es grave. Eso lo tenían un poco silencioso, para que me estallaren las manos a mí. Pues me va a estallar seguramente, pero yo estoy admitiendo a la ciudadanía, si nosotros no somos capaces de racionalizar los gastos del acueducto, yo no sé qué va a pasar con el acueducto. ¿Eso quiere decir que puede estallar también la destitución del gerente actual? Yo no puedo destituirlo emocionalmente, sino a través de un proceso laboral. Y él me imagino que tendrá a su abogado. Yo creo que más que pensar ahorita en la destitución de él, es ponernos a trabajar y bajarle el sueldo de 31 millones a 12, como gane el alcalde. Al mínimo.